También el año anterior hemos repetido los mismos, la contratación excesiva de personal. Yo quisiera preguntarle que hasta la fecha, ¿cuánto de deuda tenemos al personal, tanto casa, locación de servicios, etc.? Y lo otro es, de acuerdo a su planificación, ¿qué número de trabajadores la municipalidad va a necesitar para un desarrollo óptimo el 2020? Para no pasar, digamos, la cifra que hemos tenido, la alarmante cifra del 2019. Lo siguiente, necesitar para una adecuada planificación, necesitamos documentos normativos como el plan de desarrollo concertado, como el estudio de zonificación económica y ecológica, como el plan de desarrollo urbano. Yo quisiera saber cuánto se está presupuestando para cada uno de estos estudios, porque si no lo tenemos, ojo, yo advierto, con convenios nos vamos a pasar los tres años. Acuérdense de mí, nosotros hemos tenido la muy buena intención y queda sentado en los videos de la anterior gestión para que no se diga que no hemos hecho nada. Revisen los videos, los hemos pasado buscando convenios y al final la población dice, ¿qué has hecho? Sencillamente tiene que tomarse decisiones políticas. ¿Cuál es la decisión que yo siempre he dicho en el plan de desarrollo urbano? Contratemos al mejor, una de ellas es la Universidad Nacional de Ingeniería, que vengan los mejores ingenieros a planificar guarás de acá 10 a 20 años. Y eso tiene que estar consignado justo en el área de planificación. Si no hacemos eso, no vamos a avanzar. Por más que hagamos horitas, señores, por más que digamos 15 horitas con mi carro, no, eso no va a ser un gran avance. Acuérdense por favor, por eso le digo, necesitamos esencialmente este plan de desarrollo concertado que es muy importante, de verdad. Yo creo que tres meses no va a ser suficiente. Y la calidad va a depender muchísimo de su presupuesto. Entonces, señor gerente, gracias. Sí, señor regidor, por su intermedio. Ahí en la misma exposición está en lo que se ha presupuestado y está poniendo un monto de 30 mil aproximado para el plan de desarrollo concertado. Se dijo que no podíamos todavía llevarlo porque esperamos las directrices del CEPLAN. Ahora, sobre los otros planes, sí estamos viendo la posibilidad de ir implementando, es de acuerdo mismo a requerimiento. Porque si tuviéramos una gran disponibilidad, nosotros podríamos llevar muchos justos planes. Pero de esto tenemos que llevarlo estratégicamente y acorde a lo que se va a ir desarrollando. Ahora, sobre el personal que se puede tener, cada gerencia es responsable de lo que tiene. Y cada gerencia puede sustentar al máximo que nosotros tratamos de racionalizar. Es cierto. A veces nosotros podemos ser los malos los que reducimos, pero muchas gerencias, sí yo le digo, dicen, yo porque no tengo personal no cumplo función. Pero el principal documento que va a salir para que nosotros tratemos de organizar todo y darle una función adecuada es el cuadro de asignación personal provisional que se está proponiendo. Eso está concatenado con lo que estamos planteando los objetivos de potenciar.